¡Bienvenidos a Eureka Show! Hoy nos acompaña la doctora Julieta Fierro. Queda con ustedes, Ana Cristina Olvera. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Cristina Olvera. ¡Bienvenidas y bienvenidos a Eureka! El espacio para aprender de ciencia para los que no usamos bata blanca. Como siempre, acompañadas y acompañados del ritmo de DJ Kicks. ¡Súbelet Kicks! Lo que a muchos les gusta de la llamada astrología y la razón de que crean que esta pseudociencia es real es que ya no son culpables de nada. De pronto le pueden echar la culpa a los astros. La culpa de todo, por ejemplo, la tiene Mercurio Retrógrado. Si pierden el celular, la culpa es de Mercurio Retrógrado. Si chocan el coche, la culpa también de Mercurio Retrógrado. Y de hecho, el fenómeno al que le llaman Mercurio Retrógrado sí existe. Se trata de un efecto de ilusión óptica en ciertas fechas cuando parece que el planeta Mercurio se está regresando sobre su órbita. La cuestión es que creen que si todo le sale mal durante esos días, es culpa de que parece que Mercurio se va de reversa. Hoy nuestra invitada nos va a hablar del movimiento de los planetas, de cómo ha sido el conocimiento de nuestro sistema solar durante la historia hasta nuestros días. Y recibimos con un fuertísimo aplauso a la doctora Julieta Fierro. Por favor, doctora, adelante. La doctora Julieta Fierro, seguramente ustedes la conocen, es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM y ocupa la silla 25 de la Academia Mexicana de la Lengua. El área de trabajo de la doctora Fierro ha sido la materia interestelar y sus trabajos más recientes se refieren al sistema solar. Ha sido profesora en la Facultad de Ciencias de la UNAM, también grabó un curso en línea de libre acceso. Y bueno, obviamente, una de las labores más destacadas de Julieta Fierro es en la divulgación científica, que nos cautiva muchísimo cada vez que lo hace. Ha escrito más de 40 libros de divulgación, decenas de publicaciones diversas, participa constantemente en programas de radio, televisión, y ha dictado centenares de conferencias en 39 países. A lo largo de 53 años de actividad de la doctora Julieta Fierro ha recibido muchas distinciones, entre ellos están los Premios de Divulgación de la Ciencia de la Academia del Mundo, el Premio Kalinga de la UNESCO, el Club Keiko Roberts y la Medalla de Oro, Premio Robbins del Centro de Astrofísica Teórica de Trieste, y por supuesto la Medalla Mario Molina. Tiene tres doctorados honoris causa, varios laboratorios, bibliotecas, planetarios, sociedades astronómicas, cinco escuelas y una luciérnaga que lleva en el nombre de la doctora Julieta Fierro. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y extraordinaria divulgadora. Y hoy queremos que nos responda muchas dudas, doctora. Primero que nada, ¿sí es cierto que Mercurio quiere que nos salga todo mal cuando se pone retrógrado o se acecha así de reversa para fastidiarnos la existencia a los terrestres? Antes de contestarte esto, voy a pasar a una víctima. Ángel, ven por aquí, por favor. ¡Bravo, Ángel! Todas las grandes culturas han querido predecir nuestro futuro. Este es un fragmento del Códice Borbónico y dependiendo del día que uno nacía, le decían si le iba a ir bien, mal o regular. Por fortuna, eso falló. Que si no, luego le echan culpa al conejo, a la rata, a los planetas. Y seguimos con eso. Por ejemplo, el tarot. A ver si hay galán que está ahí. Y vamos a suponer que el yo diga, pues, como trabaja tan duro, se va a hacer un hombre bellísimo y guapísimo y seductor. Ahora, ¿por qué es retrogrado Mercurio y todos los planetas? Para eso pongan su dedito cerca de su carita. Tú también, por favor. Y suponte que eres la Tierra que da vueltas. ¿Cómo se ve? ¿Qué le pasa al dedito conforme te das vueltas? Va y viene. Entonces, todos los planetas se van moviendo lentamente y la Tierra se va dando vueltas y parece que los planetas tienen movimientos ondulatorios. Por eso se llaman planetos en griego, vagabundos. Así es que todos los días hay planetas retrógrados y no pasa nada. Imagínense, si cada vez que se fueran de reversa nos pasara algo, ya. Todo el tiempo hay alguno que vaya de reversa. Y además de los planetas nuestros de cada día, hay un montón de mundos más allá que Plutón. Están cenas, género y todos hacen lo mismo. Así es que no tiene que ver con nuestra realidad. Tú vas a estar guapa al margen de Mercurio o de cualquier otra cosa. Menos mal, menos mal. Sin peleas ni fallas en los aparatos ni en nada de eso. Bueno, las fallas son humanas. Todos nos equivocamos. Pero los científicos aprendemos de las fallas. Por eso es bueno ser científico. Cuando nos equivocamos, en lugar de escondernos, dimos, ¡ay, qué padre, me confundí! Y la ciencia avanza. Fantástico. Pero siempre como que los conocimientos, cuando empezaron a surgir, estaban como ligados con creencias religiosas, ¿no? ¿Cómo es que la astrología, la astronomía, tuvieron esa relación a la hora de nacer en el conocimiento humano? Bueno, en Egipto nació porque es como México, que hay época de secas y de lluvias. Ahí no es que llueva, sino que el río Nilo se inundaba porque llovía en Etiopía. Y se dieron cuenta que el aspecto del cielo tenía que ver como cuando se inundaba el río Nilo. Y lo mismo las culturas mesoamericanas. Cuando veían que ciertas estrellas estaban en el cielo y empezaban a nublarse, pues era hora de cultivar. Y en la época de secas, pues era época de construir pirámides y hacer comercio. Y por eso, por ejemplo, las estrellas de los Reyes Magos, que son tres estrellas alineadas con un rectángulo alrededor, pues era la constelación del Metate. Entonces, cuando venía la constelación del Metate, pues había que dedicarse no al campo, porque no llovía, sino otras actividades. Así es que siempre se han asociado los fenómenos celestes con los terrestres. Pero no tiene nada que ver con que yo... Si crecía el río y había más cosecha, pues decían, ah, pues cuando está este planeta nos va bien, ¿no? Y cuando está el otro nos va mal. Y así le empezaron a dar diferentes significados. Ahora la astronomía, ¿cómo se estudia? ¿Es muy difícil ser astrónomo? No, si algo te gusta, es fácil. Para ti es difícil estar aquí, claro que no, se te da natural. Y para los chicos de piso, pues también se les da natural. Es decir, y ni se diga la DJ. Si uno hace lo que le gusta, pues es fácil. La ciencia es lógica, transparente, elegante. No siempre se estudia como quisiéramos los científicos. Nos hacen aprendernos la tabla de multiplicar del 13. ¿Cuántas veces la han usado? No, jamás. Pero bueno, es un poco tormentoso a veces el sistema educativo. Pero es herencia del pasado. No tiene que ver con los magníficos maestros mexicanos ni con los talentos de los chicos de este país. ¿Como cuántos años o qué tanto se tiene que hacer para convertirse en astrónomo? Bueno, hay que hacer una licenciatura en física de preferencia, un doctorado, una estancia postdoctoral. Y por eso muchas chicas no quieren ser astrónomas. Pero sí pueden, niñas. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Pidan ayuda. Pidan ayuda. Que haya guarderías, que haya empleadas domésticas, que haya familias que nos ayuden y pueden hacer todo. Tener hijos cuando sean jóvenes y también hacer todos los estudios que quieran. ¿Cómo le hiciste? Tener vidas a todas. ¿Tú cómo empezó tu pasión? ¿Cuándo dijiste a mí lo mío son las estrellas? Pues cuando era chiquita y me costaba trabajo leer, pero veía las fotos de los libros de la casa, del espacio, y dije, esto es lo mío. Y lo de leer fue tarde, a pesar de lo cual soy académica de la lengua, pero porque tengo la lengua más bonita del mundo, según un galán. ¿Y qué hiciste para empezar a meterte en eso que te apasionaba? Pues es rebelde. Yo he sido, cuando tenía siete años, me senté en un sillón y dije, no me voy a dejar. Y desde entonces no me dejo. Así es que cuando las niñas no podían estudiar, yo me huí de mi casa para estudiar. Y en fin, siempre he hecho lo que me ha gustado en la vida. Y pues tengo problemas, pues sí, todos tenemos problemas, pero estoy contenta. ¿Cómo es ser una niña rebelde en la ciencia? Ay, pues tú no acabas de ver cómo pasé a Ángela a hacer el osazo aquí, y al rato va a tener que volver a pasar. ¿Pero cómo te ha ido así, siendo rebelde en la ciencia? Pues bien, me invitan a todo el mundo. He ido a los Emiratos Árabes Unidos en un avión de primera clase. Yo pedí primera clase, pero a de estos que usan los petroleros tenía regadera, cama, aeromosa para mí. Entonces, pues me invitan y voy, porque soy diferente. Y yo me imagino que dicen, si esa señora puede, yo por qué no voy a poder. O sea, tú les aconsejas a las niñas, sean quien ustedes quieran ser, aunque no encajen con las normas. Depende de la cultura, trato de ser cuidadosa. En el mundo árabe digo, bueno, al menos que las niñas vayan a la escuela para que sus hijos, hombres, estén más estimulados. O que sí puedan manejar, en fin, trato de llegar al límite de lo permitido. Pero siempre en el límite para avanzar y extender las fronteras. Y que haya más igualdad. Fabuloso, Julieta. Pues vamos a hacer una breve pausa, pero antes de irnos, ahora que conocemos la diferencia entre la astronomía y la astrología, que eran más bien estas creencias que se asociaban con lo que sucedía en el cielo, vamos a ver una singular forma de aplicar las creencias en esta última. Todo centro de trabajo suele tener problemas, pero muchos se resolverían canalizando el poder de las estrellas hacia el poder adquisitivo. Para reducir errores y aumentar la productividad, decidí contratar los servicios de coaching astrológico S.A. Nuestros coaches son expertos en astrología comprometidos con tu karma. Ellos estudian tu expediente y realizarán entrevistas que inspiran la sinergia laboral. Los cánceres tienden a ensoñar. Una persona nacida bajo este signo debe tomar siestas constantemente para estimular su imaginación, planeando estrategias eficientes para la empresa. ¡Dejen dormir! Un Leo vive de manera exuberante, por ello tiende a hurtar cosillas. Es mejor dejarle robar, pues una mente que planifica robos puede planificar soluciones empresariales satisfactorias. Después de esta transferencia, por fin tendré mi BMW nuevo. ¡Ya era hora! Coaching Astrológico S.A. Resuelve los problemas de tu empresa canalizando el poder de las estrellas hacia el poder adquisitivo. ¿Cuántos planetas hay en nuestro sistema solar? Ocho planetas. Ocho. ¿Sabes cuál es el planeta que pasa más cerca de la Tierra? Venus. Es Venus. ¿De todos los planetas de nuestro sistema solar, ¿cuántos de ellos poseen anillos? Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. El sistema solar. Es el conjunto de cuerpos que giran alrededor del Sol y está conformado por asteroides, cometas y ocho sorprendentes planetas. Mercurio. Mercurio es el planeta más pequeño del sistema solar y el más cercano al Sol. El segundo planeta, Venus. Aunque no es el más cercano al Sol, es el más caliente y gira en dirección contraria a la Tierra y a la mayoría de los planetas. La Tierra es un planeta terrestre y rocoso. Su atmósfera está compuesta por nitrógeno y oxígeno, el cual nos permite respirar. Marte, el planeta rojo, es un planeta desértico y frío. Es la mitad del tamaño de la Tierra y es rojo por el hierro oxidado que tiene en el suelo. Por su parte, Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar y es el más antiguo. Es un gigante hecho de gas y no tiene una superficie sólida. Mientras que Saturno, tiene siete anillos compuestos por grupos de pequeños aros hechos de pedazos de hielo y roca. Urano está compuesto de agua, amoníaco y metano. Este gas le da el color azul. Neptuno es oscuro, frío y muy ventoso y es el último de los planetas de nuestro sistema solar. Ya estamos de regreso en Eureka, con la doctora Julieta Fierro, pero antes déjenme contarles, los planetas se mueven siguiendo una coreografía muy bella y precisa, incluso hasta se componen sinfonías de los planetas y todo. Las leyes que rigen este movimiento de los planetas fueron descubiertos por Johannes Kepler en 1600, cuando este, siendo un joven matemático, se deslumbró por la maravillosa armonía que observaba en el espacio y estudió astronomía. Les invitamos a que conozcan más sobre este revolucionario científico leyendo el artículo Johannes Kepler y las leyes del movimiento planetario en el portal Ciencia UNAM. Ahí está el QR en la pantalla y ahí pueden ver todos los detalles. Y bueno, seguimos aquí con nuestra invitada estrella, ahora sí, en toda la extensión de la palabra. y es momento de que nos platique más sobre los planetas y el universo. Doctora, yo sé que el universo tiene muchas cosas, incluso unas que ni entendemos bien como la materia oscura, la energía oscura, pero ustedes, los astrónomos, ¿qué saben que contiene el universo? Bueno, para nosotros el universo es todo, todo. El espacio, el tiempo, la materia, la energía y estudiamos los cambios porque no solo cada objeto celeste está cambiando, sino también el universo en su conjunto. Y efectivamente la composición del universo es diversa. Lo que más hay en el universo es energía para estar dilatando el universo. Cada vez es más y más y más y más grande y esta energía se llama energía oscura. No tenemos ni idea de lo que es, pero bueno, cuando aprendamos a usarla, se imaginan, olvídense de las energías limpias, habría mucho más. Y se necesita mucha gente que estudie el universo para descubrir qué es eso que está ahí, ¿no? Pues más bien los físicos porque ellos entienden más las leyes de la naturaleza. Hay que trabajar en conjunto la ciencia moderna. Más físicos. También el 26% del universo es materia que no podemos ver pero que genera gravedad. Si yo suelto un objeto, se cae. Entonces, no sabemos qué es lo que mantiene unidas a las galaxias, como la Vía Láctea donde vivimos nosotros, que tiene 100 mil millones de estrellas y hay 100 mil millones de galaxias. Pero el 26% de lo que tienen no sabemos qué es. Solo sabemos que está ahí porque produce gravedad. El 4% somos tú y yo, la materia de los átomos, los planetas. Solo el 4% es la materia que conocemos. ¿Y cómo sabemos todo eso? Con la radiación, con la luz, que es el 0.005% de lo que hay. Con los telescopios capturamos esa luz y con nuestros cerebros que también tienen 100 mil millones de neuronas, podemos pensar y entender las leyes de la naturaleza. Doctora, y hablando de luz que nos permite saber todo eso, hay un astro que yo sí siento que me afecta mucho, el sol. Porque cada vez que voy a la playa me pongo una quemada. Si no, me pongo bloqueador solar. ¿Qué es el sol? El sol es una estrella común, una de cada 100 estrellas es como el sol. De cada una de las 100 mil millones de estrellas que tienen, cada una de las 100 mil millones de galaxias, 1% es como el sol. El sol es una estrella común y corriente, en el núcleo tiene reacciones termonucleares que la mantienen infladita y calientita y es nuestra principal fuente de luz y calor. Por eso es tan importante. Y hay estrellas chiquititas, medianas y gigantes. ¿Cómo se dieron cuenta cuál era la diferencia entre una estrella y un planeta? Porque me imagino que desde aquí se ven más o menos parecidos, ¿no? Claro, pero es como tú. Tú porque, aunque pretendes ser estrella y lo eres, si apagamos las luces no te ves, no emites luz propia. Los planetas se ven porque reflejan la luz del sol. Todos, la luna, los planetas, los asteroides, reflejan la luz del sol y por eso sabemos que no son estrellas, no emiten luz propia. Y entre todas esas galaxias y estrellas que componen el universo, nosotros digamos que tenemos nuestro propio vecindario. ¿De quién se compone este vecindario? Bueno, pues está el sol que mantiene unidos a todos los planetas y por qué los mantiene unidos, pues para eso va a volver a pasar Ángel. ¡Eh, Ángel! Ya les dije que el sol ejerce gravedad y las estrellas. Si yo suelto esto, se cae. Pero ahora Ángel va a hacer una pequeña demostración. Tiene esta tabla que no tiene mayor gracia y la va a sostener y yo voy a soltar este objeto ahí. no tiene gomina, no tiene nada y Ángel le va a dar vuelta y vamos a ver qué pasa. Vean bien, vean bien, Ángel. El objeto no se cayó ¿por qué? Porque está dando vueltas. ¿Por qué no se cae la luna a la tierra? Porque está dando vueltas. ¿Por qué no se caen los planetas al sol? Porque están dando vueltas. ¿Por qué no se caen las estrellas de la Vía Láctea al hoyo negro que está en el centro de la galaxia? Porque están dando vueltas. ¿Y qué tan rápido tienen que dar vueltas para no caerse? Ah, pues eso es. Muchas gracias. Bueno. Tío, porque se están moviendo todo el tiempo, ahí los estamos viendo y desde nuestra perspectiva parecería que van medio lento o a veces hasta para atrás, ¿no? Como el famoso Mercurio retrógrado. Pero ¿qué tan rápido tienen que dar vueltas? Tú hablaste de las leyes de Kepler. ¿Qué son las leyes de Kepler? Pues son muy sencillas, son como este dulce que está dando vueltas. Si lo acerco, se acelera y si lo alejo, se mueve despacio. Si lo acerco, se acelera y si lo alejo, se mueve despacio. Esas son las leyes de Kepler. Los planetas que están más cerca del sol pues se mueven muy rápido y los que están lejos, lento. ¿Cuánto es lo más lento que se mueven en términos de la Tierra? Porque unos dicen que para las estrellas nosotros somos los fugaces. Dicen eso, no sabía. Porque duramos muy poquito tiempo en comparación con lo que duran las estrellas. se mueve como a 30 kilómetros por segundo alrededor del sol, Mercurio como a 70, Neptuno a 5 y por eso tarda tanto. Pero hay planetas que están mucho más lejos. El sistema solar no se acaba donde está Plutón. Hay más planetas nuevos más allá y en nuestro sistema solar se acaba cuando el sol que se está evaporando, cuando el viento del sol choca con los vientos de otras estrellas. Doctora, ¿y por qué nos quitaron a Plutón de los planetas? Bueno, primero... Porque cuando yo estudié Plutón era un planeta y luego ya crecí y me dijeron siempre no es planeta. O sea, ¿cómo? Pues le salió cola porque el viento del sol aventó a su atmósfera y entonces dijeron es cometa. Pero después encontraron que tenía satélites y dijeron no es planeta. Pero después ahí donde está Plutón han encontrado miles de objetos parecidos a Plutón y pues ya el problema era que en todas las escuelas del mundo lo único que se enseña son los nombres de los planetas del sistema solar. Y como ya llevábamos como 15 nos reunimos todos los integrantes de la Unión Astronómica Internacional y dijeron pobres niños. Entonces dijimos los planetas son, ya saben, de Mercurio a Neptuno y Plutón lo hicimos planeta enano y a varios asteroides también y a varios de los planetas que están por donde está Plutón también y así le simplificamos la vida a los niños para que no tengan que memorizarse los nombres de más y más planetas que estamos descubriendo. Imagínate, se han descubierto más de 6 mil planetas fuera del sistema solar si aparte no tenemos que aprender sus nombres. No, pues cómo. Entonces todo fue el pobre de Plutón perdió su título de planeta para que no nos los tuviéramos que aprender. Pero los geofísicos están haciendo su luchita. porque tiene cinco satélites y tiene glaciares y tiene un mar congelado y abajo hay agua podría haber vida ahí. Entonces ya la ciencia no tiene la verdad. ¿Tú eres Team Plutón o Team no Plutón? No, yo soy sí. Sí, que Plutón sea planeta. Queremos que Plutón sea planeta. ¿Cuáles son las características que tiene que reunir un cuerpo para ser planeta? Bueno, en principio tiene que ser esférico, no puede ser como un asteroide o un cometa que son como muéganos. Tiene que tener satélites, anillos. Como nosotros que tenemos la luna. Y muchos chiquitos que ni les decimos porque qué tal si se caen a la Tierra y la gente se asusta. Tenemos lunas temporales que después se las atrapa el Sol, en fin. ¿Y por qué son redonditos unos y otros son así como raros? Ah, pues porque la fuerza de gravedad es una fuerza central, jala todo hacia el centro. Es como esta pelota de ligas, jala todo hacia su centro y por eso en cualquier dirección se mantiene esférica. Entonces podemos pensar que la gravedad pues es como una liga que nos jala la Tierra pero que es transparente y por eso no la vemos. Ya ve que hay muchos que dicen que la Tierra es plana y es cuadrada y no sé qué. ¿Qué le diría a esos? Ay, pues que vean el próximo eclipse de luna. Los eclipses de luna se ve la sombra de la Tierra cuando pasa delante de la luna y siempre es redonda y el único objeto que siempre produce una sombra circular es una esfera. Nunca la hemos visto así forma de elefante o de camello como dicen algunas personas que tienen ni el muro este de hielo al estilo de Game of Thrones. No, no es como tortilla la Tierra lo siento. Ahí está, con un eclipse se resuelve. Se ve la sombra, es como tu sombra. Ahorita estoy proyectando mi sombra y pues veo mis manos. Exacto, pues ahí está. La Tierra es redonda, es una esferita por la gravedad, por esta fuerza y nunca hemos visto una sombra que no sea circular. Muchas gracias doctora Julieta Fierro por esta interesantísima charla y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Este fue Eureka, el show científico para gente que no usa bata blanca. Se quedan con la música de DJ Kicks y nos vemos la próxima. Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!